Dispón, Señora, el pecho Para mayor tormenta La víctima sangrienta Viene a tus brazos ya Con su preciosa sangre Juntas materno llanto ¿Quién, Madre, tú quebranto Sin lágrimas verás Dispón, Señora, el pecho Para mayor tormenta La víctima sangrienta Viene a tus brazos ya Con su preciosa sangre Juntas materno llanto ¿Quién, Madre, tú quebranto Sin lágrimas verás ¿Quién, Madre, tú quebranto Sin lágrimas verás ¿Quién, Madre, tú quebranto